En el informe entregado ante la Cámara de Representantes, la viceministra de Justicia Diana Baunza aseguró que la protección de la vida ha sido una prioridad del gobierno. Y a la fecha, las estrategias implementadas han permitido que de los 31 integrantes del cartel de los más buscados por homicidio de líderes sociales, 14 hayan sido capturados y 3 hayan muerto en combates. No nos satisface porque la protección del derecho a la vida uno no debe escatimar en ningún esfuerzo, pero es una acción importante donde debemos seguir profundizando nuestra articulación con la Fiscalía General de la Nación. Pero el trabajo debe ser más intenso. Por ese motivo se fortaleció la capacidad de los grupos élite de la Policía Nacional con 193 nuevos investigadores y 13 comisiones territoriales que hacen presencia en departamentos como Antioquia, Cauca, Valle, Chocó y Magdalena, entre otros. Eso es un gran avance. ¿Por qué? Porque hoy ya las comisiones de investigación no están trabajando desde Bogotá y desde el escritorio, están trabajando desde el territorio, lo que facilita la investigación. Además, aseguró la alta funcionaria que durante este gobierno han sido expedidas 199 órdenes de captura con una efectividad del 69.2%.